¿Qué tal amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables? Yo soy Juanma y está este señor que se llama... Omar Elfruzzi Carrasco, ¿cómo están? Y estamos hoy en un lugar increíble, en una reunión padrísima, mi estimado Omar. Así es, es el primer encuentro de buzólogos de tres países diferentes prácticamente que se está dando cita, o se están reuniendo aquí en Tonalá, Jalisco, muy cerquita de Guadalajara y es la primera vez que hacen este encuentro aquí en Guadalajara y la verdad es que es un evento magnífico. Padrísimo, padrísimo, de hecho, pues hay muchas cosas que ver, así es que no se despeguen, quédense con nosotros porque hay muchísimas, de verdad, muchísimas piezas muy interesantes, mi estimado. Así es, vamos a ver muchas cosas muy padres, la verdad es que vale la pena que se queden con nosotros en el programa. Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar Elfruzzi Carrasco, comenzamos Juegos, Jujetes y Coleccionables. Amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables, es un verdadero placer, un honor y un orgullo estar en este primer encuentro de buzólogos en Guadalajara. Estoy ni más ni menos ni menos ni más que con la chucha cuerera de aquí del evento, Luis Plasencia desde Los Ángeles, California, que se hace presente organizando, armando, jalando, todo contactando y todo el rol y aguantando, además, pues también los regaños de la familia y todo para estar por acá, me quiere decir, Luis, ¿cómo estamos? Estoy contentísimo, bienvenidos a todos aquí al evento, como saben, soy de Los Ángeles, pero yo soy de Tepatitrán, Jalisco, después del evento me voy a Tepa una semana a descansar, pero mientras aquí estamos con mi gente, con colegas, operadores, con patrocinadores, Jalisco, Dina, Irizar, Primera Plus, mucho gusto estar aquí con ustedes y ahora que están Juegos y Juegos y Coleccionables, estoy bien emocionado. No, pero la verdad es que es un honor que nos hayan invitado, que nos hayan pues extendido la oportunidad de venir a conocer lo que están haciendo, que la verdad es que, fíjate, te voy a ser muy honesto, de repente creo que mucha gente no lo sabe o no lo alcanza a dimensionar, pero la cuestión de la busología, la cuestión del coleccionismo, el fanatismo y el amor por los autobuses, los camiones, los carros de todas las épocas, de todos los modelos, de todas las líneas, es un estilo de vida, ¿no? Es así, mira, yo de chico, yo los dibujaba, los miraba pasar por la casa de mi abuela, anotaba los números, anotaba las ciudades a donde iban, las cromas, ya de grande uno puede comprar un poco más, empecé a coleccionar y tengo más de 400 camiones en mi colección y aquí está un poquito de lo que traje de Los Ángeles, me encantan las cromas, mi meta es tomar fotos del internet y crear camiones a como eran del pasado, eso para mí es felicidad y pues estoy contento de poder estar aquí con ustedes para que sientan mi pasión. Oye, bueno, pues obviamente el encontrar información, creo que hoy en día con internet, pues entre comillas es más fácil, ¿no? Entre comillas digo porque a lo mejor hay modelos, hay líneas, hay cromas, de las cuales tal vez ya no existe registro, ¿no? Sí, mira, yo me pueden encontrar en doncamiones.com, doncamiones.com, consigo camión de cualquier parte del mundo, Brasil, Perú, Costa Rica, Francia y México, los que me encantan más, lo que quieran lo puedo conseguir. Oye, y a nivel, a nivel de, bueno, aquí tenemos presencia de otros países también obviamente, lo cual es increíble porque te das cuenta de que esto es un mundo enorme, pero a nivel general, México, más o menos, ¿qué lugar ocuparía si hubiera un ranking o algo así, en cuanto a modelos diferentes, en cuanto a historia de los autobuses y el transporte foráneo y demás se refiere? Pues mira, en Estados Unidos se trabaja mucho la escala 1.50, 1.87, pero está limitada a esa medida. En México, que para mí es rey de los camiones artesanos, tenemos medidas desde 1.87 hasta de 1.24, hecho a mano por aquí, por la gente de México. Para mí, México es número uno en camiones para expo y para coleccionar. Porque además, bueno, no, no, tengo entendido que no es el único grupo que existe, hay muchos grupos en el país, ¿no? Así es, mira, estamos acompañados hoy por Mollada Mini Customs de México, vino Busología Nacional, vinieron otros grupos aquí con nosotros para estar, para convivir aquí con nosotros. Tenemos a Litos Collection, también vino Oscar Urban de México, gran amigo mío, también vino y pues estamos todos juntos aquí reunidos para que todos vean el amor a los camiones. Esto es una reunión familiar, déjenme decirles, porque aquí hay familias completísimas que hicieron el viaje, que hicieron el esfuerzo por venir. Pues tú desde Los Ángeles, mano, ¿cómo te viniste desde Los Ángeles? Pues mire, yo quería que esto fuera una cosa familiar, cero costo, todo gratis, estacionamiento gratis. Queríamos que fuera una cosa familiar, donde todos pudieran venir a ver, los niños especialmente, para que podamos crear en el futuro la nueva generación de coleccionistas y empiezan con los chicos. Está increíble, además déjenme decirles que bueno, pues vino Primera Plus y se puso las pilas, trajo regalos, trajo cosas para repartir, trajo un autobús nuevecito que es el Irizar 8, que está espectacular el vehículo, ya van a ver ahí en el reportaje un poco más de detalle acerca del mismo, y la verdad es que se agradece el patrocinio, se agradece el apoyo, pero el entusiasmo que tienen ellos, ¿no?, por hacer las cosas y decir, va, le entro, te apoyo y ahí voy a estar presente, ¿no? Mira, yo le quiero dar muchas gracias ahorita a Erick Hernández, él fue muy importante para mí en conseguirnos el contacto de Primera Plus, Irizar, a Erick Hernández es del Día del Viajero de México, tiene un blog muy importante, él fue muy instrumental para nosotros en que nos hayan llegado patrocinadores así de grande. No, pues está increíble y bueno, pues la verdad es que este es un evento que si no vinieron, se lo perdieron, si vinieron lo disfrutaron, pero para la próxima que se organice, obviamente la invitación va a estar extendida y te tenemos un pequeño presente, un pequeño regalito muy humilde por parte del equipo de Juegos Guets y Coleccionales, que mi querido Juanma. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos la suerte de conocer a muchos coleccionistas y hemos platicado con ellos, nos han mostrado su colección y la verdad es que para nosotros es un honor el poder estar aquí y también es un honor para nosotros poderte entregar una de las playeras que les regalamos a los coleccionistas de Hueso Colorado, de parte de Juegos Juguetes y Coleccionables y aquí está su playera para que se la pueda llevar a Los Ángeles y bueno, pues que se la ponga. ¡Excelente! Y la verdad es que es con mucho gusto esta playera, ya saben que para nosotros representa mucho, porque es como la entrada a los mejores coleccionistas que hemos conocido y es como la manera de reconocer y de que ustedes literalmente se puedan poner la playera también de Juegos Guets y Coleccionales, pero que puedan compartir, presumir, mostrar, fomentar, obviamente dar a conocer todo lo que es el coleccionismo en este país y más allá de las fronteras, obviamente. Así es, y vamos a seguir adelante, vamos a tener, nadie lo sabe, pero queremos hacer algo breve en Tijuana, México, llegando en febrero va a haber una sorpresa, vamos a hacer algo en Tijuana en febrero y queremos en el futuro, a junio o julio, regresar a la capital de México y hacer algo otra vez. Pues seguramente ahí estaremos presentes y estaremos al pendiente de todo lo que pasa con los buzólogos, con Don Camiones.com, que está increíble la verdad. Don Camiones.com. Don Camiones.com, para que lo sigan al pendiente desde Los Ángeles. Pues Luis, la verdad, un verdadero placer, un gustazo y que me queda más que decirte felicidades, man. No, pues estamos aquí, no es cosa mía, es cosa de todos nosotros, todos somos parte de la comunidad de Javi y me da mucho gusto que hayan venido tantas personas de lejos, miren más alrededor, todo familiar, todo calmado, gracias a ustedes que vinieron, me da mucho gusto, gracias. Bueno, podemos seguir disfrutando del evento porque hay muchas cosas más que ver, ustedes no se vayan a mover de la pantalla, quédense con nosotros, están viendo Juegos Jujetes y Coleccionables. Y pues amigos, aunque no lo crean, me sigo derritiendo aquí en Tonalá, Jalisco, el calor está buenísimo y estamos ahorita con Fernando, Fernando que viene de Costa Rica, ¿cómo estás Fernando? Mucho gusto aquí, saludos a toda la gente de Guadalajara, venimos en representación de la hermandad de buzólogos de Costa Rica, venimos con un pequeño detalle a esta expo de Guadalajara con un autobús Sultana que estaremos próximamente rifando, este es hecho de parte de Ronibus Castillo, es un regalo de parte de él para todos los buzólogos de México, directamente vamos a rifarlo, nuestro artesano lo hizo completamente con cariño para todos ustedes. ¿Qué tipo de autobús es este Fer? Bueno, este es un Sultana panorámico, verdad, supercrucero, es el Sultana TM1844, el cual es el trailer de Monterrey, pueden ver sus detalles, el artesano Ronibus Castillo fue el que hizo este bello Sultana panorámico y como agradecimiento por participar acá, queremos pues regalarles a ustedes este obsequio, a cualquiera de los que estén presentes para que se puedan llevar este obsequio de Ronibus Castillo. Oye Fer, está increíble, esto es hecho a mano por un artesano y demás. Tengo otros artesanos, colegas míos que son este Christopher Gamboa, que fue el que hizo este autobús Volvo, carrocería B58, verdad. Este está hecho como de cartoncillo, ¿no? Sí, pero es muy bonito, muy coleccionable, muy duradero. Tenemos también otras escalas acá, que pertenecen a mi amigo Carlos Fernández, que él es el propietario de la página Hermandad de Busólogos de Costa Rica, somos un grupo del cual pues pertenecemos más de 7 mil usuarios en este momento y siempre andamos en giras tomándole fotografías a buses de Costa Rica. Luego me comentabas algo bien interesante cuando estaba platicando contigo antes de que llegara la cámara y me decías que tú ibas a venir con alguien más y a la manera ya no se pudo, pero decidiste venir porque ya estabas con todo listo. Pues teníamos planeado venir con el señor Rubén Serrano, pero lamentablemente se le presentó una situación y pues decidimos que era mejor respetar su decisión de que no asistiera al evento porque tenía una situación personal y se respeta eso. Pero ya estamos acá, lo importante es que estamos aquí desde Guadalajara y desde Costa Rica representando a todo el pueblo hermano México y Costa Rica con una misma pasión que son los buses. ¿Qué tal? ¿Qué tal te recibió la gente de aquí de México? A todos aquí se toman fotos, le toman fotos a las escalas, al sultanita que vamos a regalar y me siento muy muy agraciado de estar acá nuevamente en Tierras Aztecas porque anteriormente yo vine en el mes de julio, vine a conocer el autobús de Rubén Serrano y esta es mi segunda vez aquí en Tierras de México. ¿Te gusta México? Me encanta, me falta nada más una muchacha mexicana que me dé y listo. Que te evite que te vayas, ¿no? Sí, que me quede acá y hasta a veces se me nota el acento mexicano porque hablo tanto tiempo con muchos de ustedes, entonces ya se me va pegando poco a poco el acento, pero... Ahí va, hablamos cantadito, hablamos bonito. Sí, ahí sí, se suena bien, suena chido. Exacto, Fer, pues muchísimas gracias por contarnos acerca de esto y amigos, estén al pendiente, si hay gente que nos está viendo desde Costa Rica, hay una asociación, es una hermandad de busólogos de Costa Rica, ¿tienen página en internet? Sí, correcto, nos pueden buscar igual, así como dice el emblema, hermandad de busólogos de Costa Rica, para que se asocien y vean también las carrocerías y autobuses que hacen allá y que también transitan. Así es, amigos, pues si son de Costa Rica y nos están viendo, búsquenlos, agréguense, denle like y empiecen a compartir sus piezas. Muchas gracias, Fer. Pura vida, estamos a la orden. Exacto, pues muchísimas gracias, amigos. Seguimos dando la vuelta en esto que es Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Vámonos! Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, seguimos aquí en el primer encuentro de busólogos en Guadalajara, Jalisco, más exactamente en Tonalá, y me encuentro con Luis Fernando de Autobuchas Escala. Moisés González. Gonzalo Cano, servidor. ¿Por acá? Ángel Eduardo. Eso, Ángel, también para que saliste por aquí, pues ya al menos capan quién eres, ¿no? Y bueno, pues un encuentro de busólogos donde obviamente la gente que se da cita pues son fanáticos en primer lugar de los autobuses, pero también en segundo lugar son fanáticos yo creo que de la artesanía, ¿no? De hacer cosas a mano y demás. Entonces, ¿cómo surge el fanatismo por los busólogos o por la busología? Desde pequeño siempre me llamaron la atención los autobuses y era algo que yo en lo personal siempre deseaba hacer. Ya con el tiempo pues tuve la oportunidad de poder hacer yo mismo mis propias obras de arte y bueno, gracias a Dios ahorita ya he mejorado bastante. Ok, ¿por acá cómo surgió la pasión? Pues yo igual, desde pequeño he tenido la pasión de coleccionar. Soy coleccionista yo, hasta ahorita nada más. Y esto es lo que tengo ahorita. Humildemente ahí vamos, humildemente. Siempre empezamos por uno, dos, luego terminamos 500 piezas y luego no sabemos ni qué hacer con ellas. ¿Y por acá? Bueno, pues en lo personal yo pienso que todos comenzamos por lo mismo, porque todos, por ejemplo, buscamos a personas quienes los hagan, pero como no los encontramos pues se decide hacerlos uno mismo. Es, o sea, así es como se empieza con esto de la artesanía de los autobuses. ¿Cuáles son los materiales favoritos para trabajar de ustedes? ¿Qué es lo que más usan? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Y cuáles son sus autobuses o vehículos favoritos? Pues mira, primero que nada, dentro de lo que son mis autobuses favoritos, o casi siempre, han sido los Marco Polo Paradiso 1150. Me fascina, me encanta ese autobús. Desgraciadamente ahorita no pude traer alguno, lo tengo. En cuanto a lo que es elaboración, he hecho a través de Opalina. Busco materiales maleables que me faciliten el trabajo. Por ejemplo, les comento en torno a lo que es este Neoplan en la línea ETN. Nada más que, perdón, está muy empolvado. Es totalmente hecho a mano, tiene apertura de puerta. Bueno, ahorita no la puedo abrir. ¿A qué lado? Si pueden hacer la toma, está abierta la puerta. Tiene la apertura. Y lo que son materiales, en cuanto al cristal, pues utilizo lo que es la mica, lo que se utiliza película para auto. Con el tiempo se va aprendiendo y se van modificando los materiales. Entonces yo, al día de hoy, por ejemplo, utilizo también primer. Eso me da rigidez en el papel y mucho mejor manejabilidad. Entonces se van aprendiendo técnicas. Aún me falta mucho por seguir aprendiendo. Seguro seguirás aprendiendo. Y por acá, ¿cuáles son tus autobuses favoritos? Pues los míos son los Dinas Olímpicos, los IRISA PB que traigo ahorita en exhibición. Como este. O sea, lo conseguí, lo aquí en el DF. Ya. Y aquí lo traigo. Pues son los PB que traigo ya a escala, fabricados, o sea, que por fábrica. Wow. De la marca Juan. Y por acá, de este lado, ¿qué es lo favorito? Bueno, yo soy más de lo clásico. Por ejemplo, los Dinas, sultanas como este. Entonces yo soy más de lo viejo, podríamos decir. De la vieja escuela, la vieja guardia. Exactamente. Por mi padre. Bueno, por mi papá, que fue el que me inculcó esta afición. Fíjense que eso es padre porque de repente la familia es la que te inculca, la que te mete el vicio de una u otra forma. Y creo que es lo que te lleva como a tener como, no solo una pasión porque te gustan los autobuses. Bueno, ¿a quién no le gustan los autobuses? Es una realidad. Pero creo que todavía tienen más valor cuando hay corazón ahí implicado, cuando hay historias. Yo por ahí decía que les iba a contar una historia. Mi abuelo materno y uno de mis tíos fueron transportistas toda su vida. Estuvieron ahí en la Estrella Blanca y todo. Estuvieron muchísimos años. Y pues me contaban un montón de historias, ¿no? Como decían ellas, mis historias de camionero, hijo, ¿no? Que eran buenísimas. Y que creo que, bueno, cada autobús, cada carro, cada camión, cada vehículo guarda una historia enorme. Y eso es lo que, pues tal vez, ustedes con todo lo que hacen, con coleccionar, con fabricar, con customizar, pues están transmitiendo poco a poco ese legado, ¿no? Sí, afortunadamente. Afortunadamente, aquí lo que se busca también es que este tipo de trabajos no se pierdan. Al contrario, que se engrandezca, que crezca y vienen las nuevas generaciones. Esta es una gran distracción para poder, ahora sí, quitar a los niños que vienen creciendo, pues, de los malos vicios. Esa es una de las partes fundamentales dentro de. Además de que esto es un hobby desde que eres muy pequeño hasta que eres ya grande, ¿no? Que ya estás casi un pie del otro lado. Entonces, pues, bueno, esto es fantástico. Ya nos está aquí cortando la vida. Por acá, ¿qué es lo más bonito de todo esto? La verdad, para mí, para mí, pues, es una vida lo que yo llevo desde que tengo uso de razón. Estar coleccionándolo, pues, es una pasión que llevas desde pequeño. Es una pasión eso. Es una pasión y sigue pasando el tiempo y ves algo y lo quieres tener. Quieres más, ¿no? O sea, hacer más grande la colección. Es una maravilla. Y yo creo que, por último, pues, no dejamos de ser niños, ¿no? Exactamente. Y, pues, ahora sí que, bueno, yo siempre digo que si no lo puedes tener, pues, bueno, hazlo tú mismo y aquí está la prueba, ¿no? Maravilla. Señores, pues, muchas felicidades, la verdad. Un placer tenerlos aquí en este primer encuentro de Busólogos en Guadalajara. La verdad es que está súper increíble, súper padre. Estamos aprendiendo muchas cosas. Y vamos a seguir viendo todavía más expositores, más artículos en venta, cosas muy padres. Y quédense con nosotros. Están viendo Juegos Jujetes y Coleccionables. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Pues, seguimos en esta primera reunión de Busólogos en la ciudad de... Pues, muy cerca de la ciudad de Guadalajara. Estamos en Tonalá. Y estoy ahorita con alguien que tuvimos el gusto de conocer hace un muy buen rato. Hace un año, ¿no? En una convención, en una presentación en México. Litos Collection. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno que vinieron aquí a visitarnos. A la tierra tuya y a la tierra... La capital del coleccionismo. La capital de las tortas ahogadas, del tequila, del coleccionismo. Les falta casi nada para ser la capital de todo el país. Así es. Y pues, muy agradecido ahora como anfitrión. Aquí en Guadalajara soy el que estamos aquí de patrocinadores y, como te digo, anfitrión por el evento. Porque te conocimos como expositor allá en México, que llevabas algunas piezas. Ahora acá estás como patrocinador, pero también trajiste piezas para acá. Que son increíbles. Estaba viendo que tú haces customs de esto. Así es. Hacemos todo lo que es custom y todas las líneas de lo que es desde Mérida hasta Tijuana. Todas las líneas se customizan en diferentes escalas también. Algo que me llama la atención, Luis, es que también está por allá tu hijo. ¿Es generacional esto? Sí, empezó conmigo y él sigue también, lo continúa. Y estamos en el coleccionismo en el que es autobuses, camiones y autos también. ¿Qué hubiera sentido si te hubiera dicho él, sabes qué, papá, no quiero coleccionar autobuses. A mí me gustaría coleccionar, no sé, instrumentos musicales o alguna cosa así. ¿Te hubiera dado igual gusto? Pues no, porque aquí el coleccionista siempre quiere que algún día que se vaya a este mundo, dejar a alguien que continúe esto, que queden en buenas manos. Entonces eso es lo que quiere uno, que esto continúe. Y la verdad es una cultura que se está haciendo y nos da gusto que toda la gente venga y haya acudido a esta invitación. Empezando pues por ustedes, con esta publicidad que le dan al evento y realce. De verdad le decíamos hace rato allá que es como un honor muy grande el que nos hayan invitado. Y te quiero preguntar, yo veo, hay muchas escalas aquí en lo que tú traes en tu mesa. ¿Qué escalas tienes aquí y cuál es la escala que es más común entre el coleccionismo de este tipo de autobús? Ajá, mira, la escala más pequeña es la 1.87 más o menos, que viene siendo esta. Esa escala 1.87 más o menos entre 1.72. De aquí continuamos con la escala que es 1.60. Y es la última, esta que es la 1.43. Es un poquito más grande que... ¿Esta es 1.60? Así es, pero es de acuerdo como lo marca el coleccionista y también el fabricante. Nosotros nos basamos a lo que el fabricante nos dice. A veces el fabricante dice que es una escala y otro dice igual, es la misma, pero varía el tamaño. De hecho, ahorita en una caja veíamos que decía escala 1.68, pero decía guión 70. Así es. ¿Es porque puede variar? Puede variar. Y en este caso, por ejemplo, estos son de fábrica. Le llamamos de línea. Todos estos, es la escala 1.43. Y esta escala 1.43 es la más buscada, originalmente de fábrica. Y esta es la más grande que es 1.32 de fábrica. Y ya los que ves por ahí, por los puestos que estaban ahí atrás, ya son hechos artesanales. Ahí ya cada quien está hecho a la medida de como quiera darle el tamaño al autobús, pero no es una medida exacta. Es decir, que hay como la medida comercial y la medida del custom. Del custom. Entonces, el custom siempre se sale de la escala. Entonces, nosotros, el coleccionista busca mucho el de fábrica. Entonces, de aquí se puede sacar la escala exacta, como en este caso que te decía, es 1.43. Son aproximadamente 30 centímetros de largo, pero son de fábrica. Y todos esos autobuses son en línea, pero son ediciones especiales. No hay muchos. Por lo tanto, como el custom, el que es artesanal, ese se pueden hacer bastantes. ¿Verdad? Y aquí, más o menos, siempre es también, es como el coleccionista lo busque, de acuerdo a lo que gane, al fondo económico que tenga. Porque todos se basan por la escala grande. Entonces, pues, una escala grande vale mucho más dinero, pero por eso también hacemos estas pequeñas escalas, que son económicos. Para que todos puedan tener un modelo, que sea, aunque sea de fantasía. Que es lo que le llamamos para los niños, para alguien que va empezando a coleccionar, y son modelos económicos. Yo tengo una pregunta, sí, y me quise esperar hasta llegar contigo para preguntártela. Yo sé que dentro de los autobuses hay infinidad de modelos, infinidad de todo lo que quieras. ¿Cuál es el santo grial? O sea, ¿cuál es el que más la gente quiere tener? Porque ese es el modelo absoluto de todo. Es a lo mejor el que empezó con todo, el clásico. ¿Cuál es el más buscado? De los custom, es el Dina. El Dina fue un autobús aquí en México, pero lamentablemente no ha habido ninguna fábrica que lo haga. Por eso son customizados y los hacen artesanales. Entonces, ese es el que más quieren. El que parecía pan de caja, ¿no? ¿Un cuadrado? Así es, por ahí anda uno que está de aquel lado, un rojo. Ajá, sí. Este, ese es un Cummins, esos son los más buscados, los Dinas. Pero como te repito, ninguna fábrica los ha hecho. Ningún fabricante se ha animado a hacerlos. ¿Los hacía plástico sin pala hace muchísimos años? Sí, andan por ahí unos con unas plumas para adentro guardarlas, pero eran de plástico, como acabas de repetir. Y muchos amigos aquí de México y por algún lado los han customizado, les quitan lo de abajo. Y los ponen a rodar. Pues así que como no hay, como te digo, los de fábrica, pues se basan sobre eso. ¿Verdad? Y en este caso, pues aquí tenemos un modelo, hablando de lo especial, Juanma. Este modelo es un Volvo 9700, hecho para los socios de ADO. ¿Este es exclusivo para los socios? Para los socios fueron hechos, algunos piezas, no tengo la cantidad exacta. Y fueron hechos en Alemania por la línea, la marca Ritze. Entonces fueron muy pocos y están rotulados de fábrica. ¿Esto no está customizado? ¿Así es como salió? Esta fábrica viene desde Alemania y son ediciones bastante especiales. Entonces estos son de los más buscados. Este modelo es un Volvo 9700 que como te repito, son de fábrica. ¿Puede ser que esto funcione como por ejemplo los que coleccionan Star Wars? Que hay una figura que porque salieron como 20 piezas, cuestan carisisísimos. ¿Eso puede pasar con una pieza así? Esta pieza, entre más pocas haygas, se cotizan más. Y el coleccionista, como todo acabas de mencionar, en Star Wars, en todos los ámbitos, quiere tener las piezas de edición especial. Sobre todo cuando el fabricante los hace. Entonces sabemos que las ediciones especiales no se hacen cada rato. Pueden ser 30, 40, en fin, dependiendo del fabricante. Entonces estos se mandaron a hacer y entonces fueron muy pocos y pedidos a la fábrica. Y entonces pues se ve, ahí está la calidad del trabajo que es un trabajo de línea y de fábrica. Además súper detallado por dentro. Así es. Entonces esto tiene que ver con el coleccionista, pero también el precio. A veces llegan los coleccionistas y sí, hay coleccionistas que tienen la solvencia, pero no tienen la manera de conseguirlos. Porque en este caso, pues este autobús no tiene precio. ¿Verdad? Entonces así más o menos las colecciones son lo que valen. Por las piezas que tú llegas y ves y dices, esta pieza yo no la había visto. Lo que te comenté hace tiempo allá. Entonces por eso las colecciones van creciendo. Y el coleccionista está al pendiente de las ediciones que salen. Y pues es la variedad que tú puedas tener. Si tu colección es de pura edición especial, pues imagínate el valor que sé que va a tener. Tú le puedes poner el valor que tú quieras. Pero aquí la mayoría de coleccionistas que hay, como cuando fuimos a México, no venden los productos. O sea, ¿solo los fabrican y los quedan o inclusive consiguen con otros? Se coinciden con otros y entonces ellos quieren estar aumentando su colección, pero en edición especial. Porque como te vuelvo a decir, estas ya no son piezas únicas y ya no las vuelves a encontrar. Está increíble. Para que te des una idea de lo que es. Y esto también es en el ámbito de los carritos y las escalas. Todas las fabricantes tienen sus, como en los carros de verdad y los autobuses, tienen sus ediciones especiales. Y el coleccionista tiene que estar al pendiente de cuando sale una edición especial para adquirir el producto. Porque son ediciones limitadas. Y esas van subiendo de valor. O sea, no se devaluan. Si no se devaluan es cada vez más difícil conseguirlos. Ya no las consigues. Pero lógicamente que el coleccionista siempre va por lo raro. Aquí lo llamamos por lo raro y por lo que no es comercial. Ya en el coleccionismo hay un nivel donde tú dices, esta pieza ya la conozco. Y pagas lo que vale la pieza. Ya no te interesa lo que cuesta. O sea, que lo bueno es que la hay. Sí, que logras encontrarla. Oye, pues nosotros queremos darte las gracias dos veces. Primero, por haber organizado todo esto. Y ser parte de la organización. Porque algo que teníamos nosotros en mente cuando empezamos con este proyecto de juegos. Fue juntar amigos que hicieran y que les gustara lo mismo que nos gustaba a nosotros. Que era coleccionar. Y bueno, mira, creo que lo han logrado y muy bien. Primero por eso. Y segundo, porque nos invitaron a venir a ver todo esto. Nos dieron la oportunidad de conocer a más coleccionistas. Y conocer más piezas de todos ellos. Muchísimas gracias. Y pues es de verdad es un honor y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Como te voy a repetir, Luis me hizo la propuesta cuando fuimos a México. Y yo lo apoyé. Y entonces empezamos este nuevo proyecto. Y esperamos que sea cada año aquí en Guadalajara. Yo le comentaba que aquí había mucho busólogo, mucho coleccionista para el autobús. Y creo que como tú ves, ha dado resultado. Y de nuevo, pues muchas gracias. Y esperemos verlos aquí el año que viene. Sí, claro que sí. Sin problema. Así es que, amigos, también a ustedes muchísimas gracias por estar siguiendo estas transmisiones. No se despeguen de la pantalla porque todavía faltan algunas cosillas que ver. Te agradezco muchísimo. Y pues estamos aquí. Vamos a seguirle. Gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. No se desconecten. Quédense estos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Vámonos! Amigos de Juegos, Juetes y Coleccionables, me encuentro aquí con la banda de Mollada Mini Customs. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente a la hora que nos estén viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Y aquí estamos a sus órdenes. Como siempre es un gusto, un honor aquí participar con los amigos de Mollada. Venir aquí a la primera reunión de busólogos. Espero que sea la primera de muchas. Y además déjenme decirles que bueno, Mollada ya es un viejo amigo de Juegos, Juetes y Coleccionables. Nos hemos visto en distintos eventos, en distintos encuentros. Estuvimos por allá en el Parque Hundido. ¿Se acuerdan? Estuvo buenísima la exposición del Parque Hundido. Obviamente nos hemos visto en otros lugares. Hemos ido coincidiendo. Y pues hoy estamos aquí en Guadalajara. Y bueno, pues ¿qué trajo Mollada hoy para compartir con la gente que viene aquí al primer encuentro de busólogos en Guadalajara? Afortunadamente algunas piezas desde el Distrito Federal ya se vendieron. Ahorita ya algunas ya se fueron. Ahorita prácticamente lo que traemos es nuevamente un Volvo 9800. Pero con la cromática del patrocinador del evento que es Primera Plus. Y como novedad un Irisari 8 que también acá está. Bueno, enfrente para ahorita que saquen el reportaje lo podrán ver acá enfrente. Sí, sí, sí. Chulada de vehículos la verdad. Porque es bien padre ver cómo se van reuniendo los busólogos y cómo van trayendo distintos autobuses, distintos carros para poderlos compartir. Obviamente también la venta no puede faltar porque también creo que es padre desde el punto de vista de que hay gente que viene buscando alguna pieza en especial. Y pues aquí la encuentran, ¿no? Sí, mira, y también ha sido una oportunidad muy buena para intercambiar. Por ejemplo, algunos amigos que, de hecho yo aquí tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que solamente había visto en Facebook. Conocerlas en persona y he tenido la oportunidad de intercambiar algunos modelos que yo no tengo y ellos tienen repetidos o, ¿sabes qué? Mira, para que veas que soy cuate, te lo cambio. Y eso también es un, ¿cómo te podría decir? Es un plus para motivar para que sigamos viniendo este tipo de reuniones. Es maravilloso y la verdad es que creo que es un evento familiar que llama mucho la atención en muchos aspectos. Precisamente por esa misma categoría de que es un evento familiar. ¿Qué tanto ha crecido la cultura del coleccionismo de autobuses, de la customización, de las artesanías? Porque es una artesanía cuando los fabrican más o menos en este último año. Pues yo podría decir que ha crecido de manera exponencial, ¿no? Porque en un principio solamente en las principales ciudades de la República se escuchaba de esto. Y ya de un tiempo para acá, meses aproximadamente, empezaron a salir gente de otros países, de otras ciudades más pequeñas, Zacatecas, Baja California. ¿En Mexicali? Mexicali. Mexicali. Eso ha tenido un boom increíble. La verdad, uno no pensaría que hay tanta gente loca como nosotros. Bueno, sí, aparte de loca, pues también divertido, ¿no? Porque se la pasan de lujo. Y oigan, bueno, pues obviamente la gente ha visto mucho del trabajo que hace Mollada, mucho del trabajo que hacen las personas que, bueno, pues apoyan la causa de Mollada también. ¿Qué es lo que podemos esperar de Mollada Mini Customs? Pues de aquí al futuro, ¿qué están planeando? ¿Qué traen aquí en la cabeza? Yo sé que traen muchas ideas, cosas bien chicas que quieren hacer. ¿Qué podemos esperar de Mollada para el próximo año? En lo que, digamos, a empresas se refiere a autobuses reales, vienen dos lanzamientos para el otro año, los cuales, irónicamente terminamos el año, pero ya estamos empezando el 2017 en el trabajo que nos da la confianza de lo que va a ser. Con respecto a esto, pues esperen una sorpresa para nuestro aniversario, el quinto. Probablemente, bueno, déjenlo como alternativa al Parque Hundido, porque es, digamos, la base, pero probablemente haya una sorpresa de que nos mudemos del Parque Hundido a algo más fuerte. Y finalmente, ahorita, felicitar a los organizadores y lo que sea de cada quien, contentos, porque un secreto que nadie sepa, es muy padre ver los toros desde la barrera, la verdad. La verdad, ahorita, estar tranquilos, la verdad. Eso les iba a decir, porque los hemos visto organizar, los hemos visto participar, exponer. Yo me acuerdo mucho de las exposiciones a las que hemos ido, los eventos en los que hemos estado con ustedes. Los veo ahí desde la mañana, en la madrugada, casi, casi llegando a montar, a organizar, a ver lo de la entrega de los reconocimientos, los trofeos, los diplomas, el organizar a todos los expositores. Tú vas acá, no, espérate, que yo traigo estos. Híjole, ¿a dónde te pongo? No es que estos son 43, no, más, está más grande. No, espérate, verás, te pongo acá. Es una pachanga organizarse, y ahora sí que vienen en plan de reyes más tranquilos, vienen como parte del equipo de invitados, y eso está increíble, y se siente diferente, ¿no? También. Claro, siempre, a mí cuando me hicieron la invitación, pues no dudé en asistir. Mira, hoy me tocó madrugar para llegar aquí, pero la causa, aquí estamos, ¿no? Que es exhibir, convivir con los amigos, intercambiar ideas. La verdad, son oportunidades únicas en la vida, y hay que aprovecharlas. Y yo creo que este es el primero de muchos eventos que se van a realizar aquí en Guadalajara. Luis Plasencia tiene como la idea de hacer muchas cosas muy padres. La verdad es que se agradece todo el apoyo, se agradece obviamente el apoyo de los patrocinadores, ¿no? Que anda por aquí, bueno, pues, el blog del viajero en México, que es muy padre, que es un blog padrísimo, y que te permite conocer muchos lugares a los que puedes ir. Obviamente, primera plus que nos trajo el Irizar I8, que está espectacular. Es un autobús que huele a nuevo, trajo muchas cosas para toda la gente. Pues acá regalaron gorras que están padrísimas, miren, la gorra está increíble. Trae aquí el logotipo de Irizar y trae acá el logotipo del encuentro de buzólogos, que está espectacular. Y, pues, insisto mucho, esta parte de la familia, que es bien padre, que es muy bonita, pues se agradece infinitamente, chavos. Y, pues, no me queda más que agradecer que estén hasta acá, que nos volvemos a encontrar y felicitarlos por el gran trabajo que hacen. No, al contrario, o sea, como comentas, hay que agradecer a muchas personas, a muchos patrocinadores. En nuestro caso, a Vía Libre, la revista que nos ayudó a nacer, nos ha visto crecer y nos ha ayudado a consolidarnos. Nuestro patrocinador en Los Ángeles, Vicente García, una persona que ha apoyado demasiado el proyecto. A Loi le agradecemos el apoyo que ha tenido y las atenciones, porque han sido bastantes, la verdad. A Primera Plus, porque, aparte de ser patrocinadora del evento, inclusive fue patrocinadora del viaje, con nosotros. Agradecer a Primera Plus el apoyo. Hay que agradecer el detalle de la empresa, algo de corazón. Son muchas cosas que agradecer, pero uno no alcanza, sí. Yo creo que la mejor forma de agradecer es que ustedes están aquí. Sí, así es como él lo comenta. Es muy bonito, o sea, que digamos, esa semillita empieza a generar frutos. El hecho de que Primera Plus nos dé esa oportunidad de traernos y de regresarnos al distrito. Vamos, siempre vienes con el gusto, ¿no? A lo mejor si no hubiera estado Primera Plus de tomos, invertías tu dinero por venir, ¿no? Pero es algo muy bonito y que nos llevamos en el corazón. Ese hecho de que por primera vez, podremos decirlo así, tenemos dos patrocinadores con los cuales estamos aquí exponiendo, ¿no? Junto con la invitación del señor Placen. Y se puleó Primera Plus porque nos tocó un Irizari 8. Es lo que les iba a decir, estos chamacos se vinieron, le dieron el remojo. Yo creo que deben algo aquí, deben el taco, que saquen el refresquín, algo parecido. Porque en esa chulada de autobús se vinieron, un vehículo espectacular. Y bueno, pues obviamente nosotros que nos encontramos muy contentos por todo el apoyo que nos han dado para conocer todo lo que hacen otros busólogos, no solo de México, sino de otros países. Y pues compartir y estar un rato con la gente. Chavos, muchas gracias, de verdad, como siempre. Saludos a, que aquí anda al lado, un gusto conocer también a, perdón si lo pronuncio mal, Valtodano y a toda la comunidad de Costa Rica. Así es, la verdad, maravilla. ¿Saludos por acá? Pues a toda la gente que nos sigue en la Ciudad de México y en otras partes del país, porque esta vez se canta la navideña, pero vinimos aquí a apoyar. ¿Y por acá algún saludo? Claro, saludos a todos los coleccionistas que aquí tienen la puerta abierta, no solamente, bueno, a lo mejor aquí el evento es puro autobús, pero aquí tenemos la puerta abierta, lo que coleccionen. Ya saben, aquí estamos abiertos para recibir al que sea. De lujo, ya saben, seguir a Moyada Mini Custom, seguir a toda la banda, estar al pendiente de los eventos que vienen. Y ustedes quédense con nosotros, están viendo Juegos Sujetes y Coleccionables. ¿Qué tal amigos? Pues ahora estoy con Joshua en esta primera reunión de busólogos en la Ciudad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Joshua? Muy bien. Bien, bien. Oye, Joshua, estoy viendo tu exposición y te preguntaba hace un momento, ¿no es venta, verdad? No, pura exhibición nada más. Solo exhibición. ¿Qué trajiste a exhibir? A traje de exhibir los autobuses, lo derivado a la temática. Sí, la temática. Temática de autobuses, puro autobús solamente. Algo que me llama la atención, eres el único que trae alcancías. Así es. ¿Desde hace cuánto tiempo coleccionas alcancías de autobuses? ¿Desde hace cuatro años? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? ¿Eres el que empezó esto, tu papá empezó o alguien más empezó? Yo fui el que empecé esto. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Estás bien joven para estar coleccionando y tienes carritos y tienes piezas muy viejas. ¿Me puedes dar información de este? Porque me llamó mucho la atención desde hace rato que lo vimos. Este, de hecho, trae aquí una fecha o algo adentro. Metal Masters, me he hecho en Estados Unidos. ¿Este qué es? Es derivado de Tutsis Toy. Es hecho de los años 30's. ¿Sí? ¿Esto lo conseguiste aquí en México? Sí, lo conseguí aquí en México. En un tianguis allá en Fresnillo, Zacatecas. ¿De dónde eres? De Fresnillo, Zacatecas. De Fresnillo, Zacatecas. Ya decía yo, el acento no se me hace tan chilango. O sea, llevas tiempo buscando igual que el arqueólogo, ¿no? En tianguis haciendo... Sí, las piezas que más colecciono o las que más mi colección se deriva son piezas así como a Lesney, Tutsis Toy, piezas de los 50's, 60's. Es lo que más busco yo, ¿sí? O sea, ¿qué te llama más la atención algo así despintado y viejito que algo nuevo como esto, por ejemplo? Ajá, así es. ¡Guau! Oye, está increíble. ¿Cuál quieres que levante, pero tú pídeme el que quieras? Vamos a ver este. ¿Este es más nuevo? ¿Es comercial? Sí, yo pienso que ese es de principios del 2000. Hecho por Majorete, ya no se ha hecho en Francia. Este yo pienso que ya se ha hecho en China. Allá ya es más chino, sí. Tienes razón. Ok. No tiene Mad in France. Oh, ok. Sí. Oye, ¿y esos que tienes en caja? Estos, ese de abajo, bueno, es del mundial. Claro. De la selección mexicana, ¿no? De hecho. Y luego este de arriba es una... ¿Como una camper? Ajá, es una motorhome de la marca Greenlight que la conseguí aquí en Guadalajara el año pasado que viene de vacaciones. Tres. ¿Sí? ¿Y este? Y este me lo regaló un amigo de Estados Unidos, el señor Vicente García. Autobuses del Mundo, de Perú. Ahora, de acá, los que tienes acá, estos pequeñitos, ¿de qué colección son? Bueno, estos no son en ninguna serie. Estos son, estos dos son Lesnis y estos dos son chinos, copias de Cimex, de Cilmex. ¿Son los que vendían en los mercados? Así es. Oh, ok. Sí, mira, de hecho es el que se les doblaba muy fácil las llantas, ¿no? Se enchocaban muy sencillo. Sí. Ahora, me comentabas de esta caja. En esta cajita tienes algo bien interesante. Platícanos de este. Bueno, esta es la variación Malasia del Greyhound de Hot Wheels. Sí, y estas dos son de la variación Hong Kong. Sí, hay más variaciones. No estoy muy seguro si está la variación Francia, pero de la que sí estoy seguro es la variación de México. ¿Qué tanto es la variación? ¿En qué varían? En la pintura, que está más gruesa. Sí. Y creo que hay una pequeña diferencia en el azul. O sea, en el color, o sea, en el tono. Pero en sí el molde es básicamente el mismo. Es el mismo. Sí. Ah, y también en la base se me olvidaba que por la parte de abajo tiene un círculo que hice hecho en México. Sí, que los demás no tienen. Los demás no tienen, así es. Estos de acá que tienes, esto es, dice, el futuro del railroading, supongo que es alguna línea especial de camiones. Son, bueno, estos son para las maquetas de escala 1.87 de los trenes, ¿sí? Y es lo que dice, el futuro del modelismo de... Sí, de trenes. Sí, de trenes, de trenes. Wow, esto está impresionante. ¿Dónde lo consigues esto? Ese lo conseguí en Houston. Yo vivía allá cuatro años. Ok. Lo compré en una tienda de modelismo, lo vi y me llamó mucho la atención porque tiene NDM, Nacionales de México. Me gustó demasiado y lo compré. Y por eso lo jalaste. Ajá. Y si te fijas, todavía aquí está el precio. O sea, ¿esto fue el precio allá en Estados Unidos? Sí, allá en Estados Unidos, sí. Por si tenían una duda, ¿cuánto costaba una pieza como estas? ¿Esos son dólares? ¿Cuándo lo compraste no costaba 20 pesos como ahora? Ajá, eso lo compré hace tres años. Hace tres años estaba como en 16 pesos, 15 pesos el del modelismo. Es un hobby que es caro, coleccionar piezas importantes es carillo, como cualquier otro coleccionista. Sí. ¿Cómo haces para solventarlo? ¿Te la pasas juntando? ¿Trabajas? ¿Qué haces tú? Sí, trabajo y me voy a los tianguises. A buscar, así a chacharear, literal. Sí, y ahí es donde caen las mejores piezas. Por ejemplo, estas dos piezas me cayeron en el tianguis. Esta costó 15 pesos y esta costó 10 pesos. Estás de cuenta que esto me costó 25 pesos. ¿Y cuál es su valor estimado en el mercado? En los clubes los he visto alrededor de 800 a 900 pesos. O sea que sí, te conviene ir a chacharear. Para la gente, mucha gente nos dice, ¿dónde consiguen las piezas? Pues en los tianguis, ¿no? En los tianguis. Ok, entonces ya tienes además tus dealers para volver a hacer las cosas. Así es. Y hasta los coleccionistas de ahí de Fresnillo pues hasta se enojan porque les haga, por un decir, les hagan daño las cosas. Sí, pero yo a ese chavo pues si le hago compras grandes, ¿sí? Claro. No es nada más como agarrar y decir, bueno, puedo conseguir donde sea, sino también uno ya sabe con quién y todo. Oye, y estas alcancías, me llamó la atención hace rato con Omar, andábamos dando la vuelta. Me llamó mucho la atención esta alcancía de Sonrix. Yo le recuerdo cuando era muy niño, las traían los camioncitos, los repartidores. ¿Esta dónde la encontraste? Esa la encontré en un tianguis ahí en Fresnillo también. También en Fresnillo. Está preciosa, ¿eh? Además está enterita. Sí, porque la mayoría de estas de vinilo romay, estas de plástico, ya no traen las estampas y si te fijas, esas sí las trae todavía. Estas de sabritas, ¿no? Sabritas, sí, pero si te fijas, es lo primero que se les cae, las estampas. Guau, está impresionante. ¿Estas de qué son? Esta es de Chihuahuenses, Pacífico y traigo otra de Acapulco. Si te fijas, es el parecito. Ajá, pero en alcancía pequeñita y ya como camión. Sí, este como si fuera de paquetería y pues el autobús. Oye, ¿esto es un Micro Machine? Sí. Oh, hace años no veía un Micro Machine. Estos fueron de mi época, o sea, ¿eso seguro a ti ni te tocaron cuando salieron la primera? Esos no me tocaron, ya me tocaron, pero ya cuando llegaban al tianguis ya usados. Ya viste sentir bien viejote aquí. No, ¿qué pasó? Si te fijas, este le da un cierto parecido al camión que sale en Terminator. ¿Ese sí? Sí. No, se parece demasiado. Está muy, muy padre el camioncito. Cuando lo vi, luego, luego recordé, ah, la película de Terminator, es el mismo frente. Ah, gente. Es que baja del puente. Está padrísima tu colección y bueno, pues, qué interesante, qué gente de tu edad, que eres muy joven, digo, en comparación con otros, ¿no? Yo te doblo la edad, pero que tengas las ganas de coleccionar y todavía de agarrar tu colección y traerla a un lugar para que la gente la pueda disfrutar. Aunque en realidad no puedan acceder a lo que tú tienes porque es tuyo y no lo vendes, pero que tengas ese gusto de enseñar las piezas que te cuesta trabajo conseguir, pues, qué padre. Te admiro mucho y te felicito por eso. Muchas gracias. Oye, pues, un gustazo de veras. Muchas gracias por la entrevista, amigos. Seguimos dando la vuelta. Yo soy Juanma, atrás de esta verni, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Vámonos. Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, estamos en Tonalá, muy cerca de Guadalajara, Jalisco, y estamos en el primera reunión de buzólogos en Guadalajara, donde se congrega gente de tres países y un montón de lugares de la República Mexicana. Y la verdad es que estoy bien contento porque ya llegamos a lo que más nos gusta, que son los artículos coleccionables, los juguetes, las cosas que nos atraen. Y me encuentro aquí con mi tocayazo, Omar Sandoval. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, bien, muchas gracias. Y acá, bueno, ¿es tu hijo este compañero? ¿Es tu hermano o qué es? No, mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Ok, ¿tu nombre es? Iván Sandoval. Omar e Iván Sandoval. Y bueno, ustedes son, de entrada, por principio de cuentas, ustedes son, creo que amantes de los autobuses, ¿no? Sí, claro, desde niños empezamos con plastilina a jugarlos. ¿Y por qué una persona se puede hacer fanática de los autobuses a tal grado de hacer este tipo de escalas, de detalles, de obras de arte? Y por todo empieza como desde niños, agarras tu madera, tu plastilina y pues juegas, haces tus carros. A partir de ahí tenemos un año en esto y la verdad es que nos apasiona esto. Entonces ahora ya hacemos carros más sofisticados. Todavía nos falla, pero ya vamos mejorando. Y nos encanta esto. Eso es lo que te iba a decir. De entrada se ve la pasión y el cariño que le ponen. ¿Cómo hacen ustedes sus carros? ¿Cómo hacen sus vehículos? ¿Qué materiales emplean? ¿Ustedes investigan? ¿Buscan información? ¿Cómo le hacen para fabricar un carro a estos? Pues realmente yo imaginando, ¿no? Imaginando empecé con plastilina. Ahora ya que soy un poco mayor, fui buscando medios, por ejemplo ahorita yo lo empecé a tallar a madera, pura madera, a mano, a madera y dándole forma. Pues realmente yo le doy gracias a Dios que nos da esa habilidad, ¿no? Un don que para crear un autobús ya sea a mano o investigando también por qué medios puede uno hacer un autobús de diferente material. Realmente pues yo no me canso de hacer esos autobuses. Este es un hobby. Obviamente yo creo que supongo que ustedes tienen otras actividades, ¿no? En su vida diaria, en sus semanas, en otras cosas. ¿Cuánto tiempo le dedican a los autobuses? Bueno, en lo personal yo trabajo en una camioneta, soy chofer, pero nos encanta esta pasión y cuando estamos haciendo base, ahí estamos sacando nuestra talacha y estamos tallando. Mi hermano, pues en la casa, él le gusta esto, él está en la casa, entonces entre los dos lo hacemos. Oye, ¿qué te dicen los compañeros, los operadores cuando ven, sacas acá el autobús y les da envidia, les dicen, oye, hazme uno, ¿qué onda? Simplemente déjalo en la gente. Cuando ya ven que tú traes en tu tablero un carro y dicen, es de los carritos. Y ya saben que sacas todo tu menjurje y todos ahí van, a ver, ¿y ahora cómo te quedó? Y lo mejor de esto es la expresión de la cara de que cuando ven la foto y tienen el carro, dices, ah, es igual, así como yo lo quería. Esa es la satisfacción más que todo. Oye, toca yo, y cuando la gente, por ejemplo, ya te dice, digo, yo quiero suponer, ¿no? Aquí vemos distintas unidades, vemos, por ejemplo, transporte urbano, vemos transporte foráneo y demás. Pero, por ejemplo, en el transporte urbano, cuando llegan y te dicen, oye, fíjate que yo estoy manejando una camioneta de tal tipo, ¿me pueden hacer una réplica de mi camioneta? Ah, claro, ya usando por medio de fotografías, por medio de imaginación más que nada. Igual luego a veces por un detallito hay que colocarlo para que se vea idéntico al grande a escala. Sí, que a lo mejor trae algún tipo de vinil, estampa, algún color, algo similar. ¿Esto es madera? Esto está hecho, fabricado de pura madera. Está tallado a mano, todo a mano. Pintado, obviamente, también a mano. Sí, claro. De hecho, ahí se ve la madera. ¡Ay, es que está pesadito, eh! Está pesadito, sí. Y pues, sí nos cuesta tantito, pero la gran satisfacción es de que cuando ya lo logra uno terminarlo y queda, y pues realmente es la emoción de uno, ¿no? Como se vuelve uno niño. Chula. Se vuelve uno niño. Es que es eso, Tocayo, no deja uno de ser niño, ¿verdad? Claro, no. Oye, nada más por último, ¿cuánto tiempo te llevas, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo le llevas a hacer un carro de este tipo? Pues así, ya detallado, bien, bien, como unos 15 días, bien detallado. Chula. Oye, y Tocayo, bueno, supongo que también los venden, la gente los puede contactar. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden contactar? Ah, nos pueden contactar por Facebook, son Iván Sandoval y Omar Sandoval, ahí nos pueden contactar y si quieren alguno, ahí estamos a sus órdenes. No, es un placer, Tocayo. Ah, muchas gracias. La verdad es que aprovechen esa artesanía, es algo que creo que con lo que todos estamos relacionados en algún momento de nuestra vida, son los vehículos, pero sobre todo los autobuses, a mí en lo personal me encantan, me fascinan, ya les contaré por ahí unas historias. Muchas gracias, de verdad, felicidades por lo que hacen, muy bonito el trabajo. Aprecienlo, véanlo, valórenlo y quédense con nosotros, están viendo juegos sujetes y coleccionables. ¿Qué tal amigos de juegos sujetes y coleccionables? Pues ahora estoy con Oscar, ¿cierto? Oscar de Oscars Urban, que vienes de Tultepec, Estado de México, la capital de la pirotecnia. Nada más, ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien, ¿qué dicen? Bien, mira aquí, viendo tus piezas que traes aquí, que me llamaron mucho la atención, algunas cosas de lo que tienes aquí, te quiero preguntar. Primero, camiones, autobuses, ¿hace cuánto tiempo coleccionas esto todo? No, pues es que esto es algo de toda la vida, pues empezamos desde, se puede decir que generaciones, toda mi familia se ha dedicado al transporte, entonces es algo que ya se trae en la sangre. Así como coleccionamos autos a escala, también andamos en lo que es los transportes reales. Ve, trajimos nosotros lo que es el Avante, igual representando allá desde Tultepec. O sea, ¿uno de los camiones grandes lo trajeron ustedes? Sí, es, viene desde allá. ¿Qué tipo de camión es este? Es este que está aquí, ¿no, Lobo? Es el Dina Avante, es un modelo 91, igual viene desde allá, o sea, aquí es presente en la primera reunión de busólogos. 1991. Oye, ¿ustedes hacen customs o no fabrican nada más, venden, qué es lo que hacen con esto? Nosotros nos dedicamos más a la fabricación, ya cuando tenemos el carro, pues sí se puede detallar un poquito más, o por ejemplo en los carros que ya son otro tipo de, ¿cómo te parece? De otro tipo de trabajos, nada más se los modificamos. O sea, hacen custom realmente de una pieza existente, ya la terminan acompletando, por decirlo de alguna forma, y entonces sacan ya este tipo de vehículos. Este es de la Ciudad de México, ¿no? Este es un microbus de allá. Así es, como te digo, o sea, tomamos una pieza y la remodelamos, o bien te podemos hacer una pieza desde cero como son estas. ¿Esto lo hacen ustedes desde cero? Sí, así que todo está hecho a mano. ¿Qué es? ¿Es plástico? Es lámina, todo el cromo es aluminio. Ok, está increíble esto. Pensé que era un camión de una caja y que lo habían hecho ustedes custom. No, lo fabricamos, ya te manejamos lo que son tres escalas, aquí la 143, la 132 como que tienes y la 123. Oye, este es uno de los que nos llamó mucho la atención. ¿Este lo hicieron ustedes? Sí, así que se fabricó aquí mismo. ¿Nos puedes presumir un poquito? Déjame, hago un poquito para acá esto, a ver, para que nos presuma. ¿Qué camión es este? Este es un Dina, un Thornton. De hecho, este carro también perteneció a mi familia, la réplica de un carro que tuvimos así que en la vida real. Es otra ventaja que tenemos, que si tienes fotos de algún carro, te podemos hacer la réplica o al menos tratar de que quede lo más parecido a él. Lo más cercano a ese automóvil. ¿Este es pura lámina todo? Sí, lámina con aluminio y detalles en resina. Wow, este tipo de trabajos ustedes supongo también lo hacen para vendérselo a la gente si lo quiere. Un trabajo como este, ¿cuánto costaría? ¿Cuánto podría llegar a costar algo así? Pues es que el precio en sí varía mucho dependiendo de lo que busque el cliente y el modelo del carro, porque a veces también las dimensiones cambian, entonces como están hechos a escala, ahora sí que dependiendo del modelo, varía mucho eso. Bueno, no sé si Bernie ya le echó un lente aquí al motorcito, que de hecho se abre la parte del motor y está el motor aquí, todo está detallado. Nos comenta que tiene una pieza que de hecho ya la trajo acá el buen Omar, ¿esta la tenías allá? ¿Por qué es para un concurso? Sí, estaban así que para concursar, pero digo que este es básicamente algo de lo más detallado que se puede fabricar en cuanto a nuestro trabajo. Se abre la puerta y dentro trae todos los asientos individuales, lo podemos girar así, a ver. De hecho, también se lo abren sus puertas. Trae el motor aquí atrás, déjame ver. Trae el motor y se abren las puertas, se abre acá, trae los asientos individuales en parejas adentro, están tapizados con algo, ¿no? Sí, así que digo que dependiendo ya el gusto de cada persona, vamos ahora sí que implementando los materiales para que quede el trabajo a lo que búscala. Oye, si alguna de las personas que nos ve decidiera en algún momento, oye, yo quiero mandar a hacer una réplica de mi autobús o no sé, de alguna cosa que les interese, un vehículo o lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? Pues nos puedes encontrar en Facebook como Oscar Urban A, o igual tenemos distintos medios de, ahora sí que del negocio donde nos puedes buscar. Si yo busco Oscars Urban en internet te encuentro. Sí, ahora sí que ahí está, nuestro logo lo que ahí nos tiene representándonos. Ok, Oscar, pues te agradezco muchísimo, sobre todo que traigas estas piezas tan padres para la gente que viene, que además sé que es un hobby difícil de encontrar porque no en todos lados hay esto. Así que son piezas, ¿cómo te puedes decir? Difícil de conseguir, por ejemplo, ahora sí que es la oportunidad que nos brindan porque nos abren las puertas a nosotros seguir generando este tipo de modelos. Oye, Oscar, pues muchísimas gracias y felicidades por las cosas que hacen, están increíbles. Muchas gracias, Oscarín. Amigos, pues no se despeguen porque seguimos dando la vuelta en esta primera reunión de buzólogos. Yo soy el Juan May, esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Aquí andamos. Y adivinen qué, amigos, que le pegamos a mi mero mole. La gente que conoce qué onda con este proyecto y que nos ha seguido desde el principio sabe que a mí me encantaba hacer cosas de papel. Y hoy encontré a Sahid. ¿Cómo estás, Sahid? Hola. Muy bien, gracias. Muy bien, estoy aquí muy feliz, muy contento de poder estar aquí en Guadalajara. Vengo desde muy lejos, desde Puebla, pero valió la pena estar aquí. Oye, Sahid, algo increíble que vimos aquí, que de hecho, mira, el aire hasta se lo quiere llevar. Tú haces customs, ¿estábamos de acuerdo? ¿De qué son tus customs? De papel. Totalmente reciclables. Me acerqué hace un rato, tenías gente aquí enfrente y estaba escuchando que les decías, mira, todo este camión está hecho con puro producto reciclable. ¿Cómo los haces? Mira, pues todo empieza con una pequeña hoja de papel, donde yo imprimo el modelo que quiero elegir hacer para este autobús. Y de ahí empezamos con papel, con cartón, cajas de zapatos, taparroscas, latas de refresco, palillos, cerillos, algún buen pegamento que tengamos que usar y todo lo vamos compactando, lo vamos haciendo, vamos modelando. Y literalmente que a partir de basura, nosotros hacemos una escala, una escala que puede ser coleccionable y que puede quedar quizá no al 100% a la original, pero sí en un muy buen nivel, no sé, un 60%. Fíjate, yo conozco un sistema que es muy similar al que tú haces, este sistema está más enfocado a hacer piezas tridimensionales en papel, pero esto que tú haces aquí me llama la atención porque no solamente ocupas el papel, sino inclusive metes otro tipo de reciclables, por llamarlo de alguna forma, porque veo que aquí traes un platito de unicel, por acá veo que traes lámina delgada, traes taparroscas, traes pinturas, traes... ¿Nos puedes platicar cómo es el proceso y qué es lo que más usas para hacerlo? Claro que sí. Bueno, lo que más uso para hacerlo es mi tiempo. De entrada, una escala de estas me lleva alrededor de 30 a 35 días terminarlas de 0 a 100. Lo que uso básicamente, quiero mostrarte, es el papel, como lo decíamos, es una hoja de papel normal, papel sencillo que lo compras en la papelería, haces la impresión y a partir de aquí uso un pedazo de papel caple, caple es un papel muy económico, lo pongo sobre el papel normal y a partir de aquí el modelo empieza. Como bien lo decías, usando material totalmente reciclable, tú ves acá pedazos de plato de unicel, esto es un plato de una fiesta de unicel y que se convirtió en la materia prima para hacer unos rines. Estos rines son hechos de un plato de unicel. Quiero mostrarte acá este modelo de 1200. El rin está hecho con un pedazo de plato de unicel, al igual que el espejo de enfrente, los cuernos de los espejos de enfrente, es un pedacito de plato de unicel. El modelo que estás viendo es la impresión que te acabo de mostrar hace un momento. Aquí abajo vemos que es cartón, completamente, es una caja de zapatos reciclada y las llantas es algo interesante que son taparroscas de refresco. Estas taparroscas de refresco se pintan y pues se les da un poco de creatividad y se convierten en llantas para estos modelos escala. Como bien lo decías, uso muchas cosas, mira, aquí te voy a mostrar algo de mi material, ¿no? Un cúter. Un cúter para cortar, tijeras, algo de cinta, latas, son latas de refresco de lata, ¿no? De una marca conocida. De una marca conocida, conocida que no se ve por mis dedos. Y de ahí, por ejemplo, te puedo mostrar esto que es algo muy chistoso. Esto es un pedazo de un zapato viejo, un brillante de zapatos que se despegó y yo lo utilizo para hacer las calaveras de los camioncitos. Con esto se hacen las luces de los camioncitos. Entonces, pues, creo que una vez que hago el corte, ahí empieza la creatividad y hasta ahí, porque eso no tiene fin. Que de hecho es una forma muy sencilla, no, espera, déjame refrasear eso. Es una forma muy económica, porque sencillo no es, créeme, he hecho cosas así y no es nada sencillo. Pero es una forma muy económica de empezarte a hacer de una colección que además tiene un valor distinto porque la hiciste tú. Exacto, es un valor y un toque especial. Obviamente trabajas para una colección personal, pero cada pieza representa algo bien diferente para ti, porque sabes el tiempo, los materiales, no sé. Y a veces situaciones de tu vida que le vas imponiendo a tu obra, a tu arte, porque puedes estar de malas y las cosas no te salen. Y puedes estar completamente inspirado y los modelos se van solitos. Entonces, es una forma muy económica, muy práctica. Por ejemplo, aquí tenemos en venta los modelos para que tú los hagas solamente en 10 pesos. No ocupas más que pegamento y creatividad. Entonces, es muy barato si lo comparamos con algunas escalas que valen varios miles de pesos. Y, pues, esperemos que el año que viene estén aquí y pueda traer más modelos para que los puedan conocer. Oye, una pregunta. Si la gente quisiera en algún momento decir, oye, me gustó ese modelo de camión que tiene y lo quiero hacer yo. Pero, obviamente, esto es importante que lo sepan. El hecho de que este camión esté de esta forma hecho aquí, no quiere decir que así les va a quedar el de ustedes. Influye mucho, porque lo que tú hagas y la creatividad que tú le pongas es lo que va a crear tu modelo. Claro. Como te decía, a veces tenemos materiales en casa que ya no sirven o que están ahí tirados, pero tú lo tienes ahí en tu casa y ahí tú vas a poder echar a andar tu imaginación y decir, esto me sirve para ser un espejo, esto me sirve para ser una llanta. Y, entonces, poco a poco, tu ingenio, tu creatividad se va a ir desarrollando. Como bien lo decías, igual no te quedan igual, tal vez te quedan mejor, tal vez te quedan peor. Créeme que si te enseñara los primeros que yo hice, no son nada parecido, pero con una dedicación, con una constancia, puedes hacer cosas increíblemente bonitas. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si te dice, oye, ¿quiere un modelo? Mándamelo. Sé que me va a costar que me lo mandes por internet, porque es muy caro el envío por internet. ¿Dónde te puede encontrar? Mira, yo tengo en Facebook, mi cuenta es Sajo de Dios, S-A-J-O de Dios. Ahí me puedes encontrar. Estoy también en el grupo de autobuses internacionales. Ahí publicamos cualquier cosa, te podemos asesorar. Si tú quieres hacer escalas o haces escalas o tienes las ganas de hacer escalas, te podemos ayudar, dar tips, dar consejos. Y ahí también ves fotos de nuestro trabajo. Hay varios modelos que no los puede traer por la distancia, pero ahí están fotos de nuestro trabajo y estaremos a sus órdenes. Oye, pues muchísimas gracias por mostrarnos tu trabajo. Gracias también por la explicación para la gente. Acuérdense, chavos, que coleccionar no es ir a comprar nada más, es hacer lo que tú quieras. Puedes coleccionar hasta piedras que te encuentras en el camino de los lugares que visitas. Eso es hacer una colección. Te agradezco muchísimo. Amigos, no se despeguen, quédense con nosotros estos juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. ¿Qué tal amigos de Juegos, juguetes y coleccionables? Pues estamos bastante, bastante emocionados, muy contentos. Nos encontramos aquí en Jalisco, para ser exactos, pues en Tonalá, muy cerca de Guadalajara, a unos cuantos minutitos. Y estamos en este primer encuentro de buzólogos de Guadalajara, que está increíble. Y bueno, pues me encuentro con David. David, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo, Leopoldo? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Mi brother Juanma. ¿Qué pasó? Y bueno, pues van a preguntarles ustedes, ¿qué hacemos aquí? Pues estamos siendo testigos, por así decirlo, de un remojón, de un estrenón, de una exclusiva, en un vehículo, un autobús increíble de la marca Primera Plus de Irizar, que es un vehículo espectacular. Este es un modelo nuevo, tengo entendido que apenas va a llegar a México. Esto es como de lo primero que vamos a ver en exclusiva. Pero platíquenos, bueno, ¿por qué es tan importante este autobús? Bueno, porque es el primer autobús integral de Irizar, ¿sí? Como bien lo mencionas, es un I8, es la octava generación en carrocería. El motor es todo, todo es motor, transmisión, diferencial, ejes, todo es montado por Irizar, para Irizar. Ok, y bueno, este vehículo, ahorita estaban platicando ustedes, fuera de cuadro, que va a entrar apenas a México, bueno, está apenas rodando, y ya se realizaron incluso pruebas exclusivas para las carreteras del país, ¿no? Sí, se probaron desde Veracruz hasta Tijuana, por toda la costera, toda la sierra, para que el camión quedara exclusivamente y adaptado a México. Fíjense que es bien importante, porque además creo que México tiene una cuestión... Sí, tiene una orografía muy rara a México, ¿no? Es muy raro el país en general, ¿no? Sí, así es, de hecho, ustedes saben y platicábamos hace rato con Eddy, por ejemplo, hay carreteras en las que no podemos circular con carros de tres ejes, tienen que ser de dos ejes, una serie de situaciones y de cuestiones geográficas en el país, que hacen que se hagan estos estudios antes de poder sacar los carros ya a trabajar con nuestros clientes, ¿no? Es importantísimo, porque, digo, al final del día el servicio que se tiene que dar, pues tiene que ser un servicio de primera, ¿no? Literalmente. Y obviamente, bueno, pues también los destinos, ¿no? Son variadísimos, y más hablando tal vez de la zona del Bajío, la zona centro, tal vez un poco la zona poniente del país, bueno, pues cambia muchísimo, ¿no?, el trayecto y obviamente creo que no cualquier vehículo está diseñado para transportar y para trasladar a la gente a los destinos que tienen que llegar. Más o menos, ¿qué destinos o qué rutas tienen contempladas para este tipo de autobús, lo saben? Bueno, este autobús en primera línea va a correr de Manzanillo, Guadalajara, zona centro, que sea Querétaro, México, toda esta zona es el recorrido de este autobús en primer lugar. O sea que lo estaremos viendo ahí en la de calzada del hueso, ¿no? Ah, sí. Oye, me acabo de subir, de hecho, acabo de bajar del camión, tiene un espacio increíble. Yo quiero preguntarles, ¿qué características tiene este camión que lo hace superior a los modelos anteriores? Entonces, no sé, supongo que hay un 7 y 6, lo que sea. ¿Qué hace superior a este autobús sobre los demás? Bueno, pues es carrocería, es comodidad, es tecnología, todas las luces son LED, todos los asientos son confort, son para ir sentado, acostado, si quieres, con tu pantalla individual y vayas a gusto, sin ninguna molestia. Creo que en principio, I8, su estética es muy novedosa, es una estética muy elegante, que le brinda una mejor imagen a Primera Plus, va más acorde con el servicio de Primera Plus. Los asientos, como ya mencionaba, son asientos diseñados exclusivamente para Primera Plus. Recordemos que tienen su apoyo facial, para que no estemos cabeceando cuando nos estamos quedando dormidos. Y otra de las características que Primera Plus comenzó con ella a bordo de los autobuses, son los dos baños, ¿sí? Un baño para hombres y un baño para mujeres, son pequeños detalles que van ofreciendo una mucho mejor experiencia de viaje. Yo no sé si tú has viajado constantemente en Primera Plus, Juan, a mí me ha tocado porque además, pues en la zona en la que vivimos nos queda bastante cerca, ¿no? Soy socio Primera Plus, amigo. Ahí te encargo, ahí te encargo. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues, claro, Plus es la idea. Digo, la verdad es que creo que en lo personal, y alguna vez lo platicábamos también, pues nosotros hemos tenido la fortuna de viajar a muchos lugares en distintas líneas, de realizar distintos viajes. Y bueno, pues obviamente lo que uno busca de repente es, sí, obviamente, la calidad en el tiempo, el traslado, etcétera, pero también la comodidad, mano, porque es cierto, hay trayectos que son muy largos. Y mira, nosotros que somos equipo, meter este Panzer en un camión normal no es tan fácil, está complicado. Bueno, entonces ya saben, el Irizar I8, que aparte Bucito ya viene a la moda, ya está, pero más que ya está listo. Ya está, ya tiene el rostro del I8, están sus logotipos, todo, todo. Hemos ido, Bucito también ha ido evolucionando junto con Primera Plus. Los Bucitos es la onda, ¿no? Te llegan los boletines de Bucito, son la onda. La verdad es que vale mucho. Miren, aquí hay un Bucito llavero también, qué cosa tan más hermosa, chivo, nada más que chulada. Y aquí hay una avispa que quiere también picar a Bucito y picarme a mí, a todo. Esa es parte del plus, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la explicación. Ahorita vamos a subir al autodús para que lo vean por dentro y lo conozcan. Y pues, pues, con Primera Plus, el viaje está asegurado, ¿no? Déjame recordarle a toda la gente que lo sigue en su canal, que no olviden comprar con nuestra app o en nuestra página de internet. En boleto sencillo es un descuento del 10%, pero si compran su boleto redondo, solo en internet y solo en la app, el descuento es de más del 14%. Utilicen la app y utilicen internet. No, no, y vale la pena porque además tiene los mejores destinos. La verdad es que siempre van a viajar muy cómodos, muy seguros sobre todo. Y en lo personal creo que también viajar en autobús es una experiencia diferente a cualquier otra. Y vale mucho la pena. Pues muchísimas gracias por la explicación. Ahorita vamos a subir a dar el rol ahí, a jugar un rato, a sentarnos a ver qué se siente y a practicar la experiencia. Muchas gracias por toda la información. No, de nada, para eso estamos. Un placer, Leopoldo. Gracias a ustedes. Y sigue dejando tu carro, viaja en Primera Plus. Eso, eso, ya. Ayuda al ambiente. No, definitivamente, ¿no? La mejor experiencia la van a tener en Primera Plus, definitivamente. Nosotros vamos a subirnos, están viendo juegos juguetes y coleccionables. Amigos de juegos juguetes y coleccionables, nos encontramos a bordo del Irizar I8 de Primera Plus, que es un autobús integral increíble, la verdad. Muy cómodo, muy amplio, muy espacioso. La verdad es que huele a nuevo porque este vehículo está nuevo. Lo están estrenando aquí en esta primera reunión de busólogos en Guadalajara. Y pues creo que vale la pena que le den una miradita si ustedes quieren viajar en algún momento de estos vehículos, ir a su casa con sus familias de algún viaje de vacaciones o lo que sea, está padrísimo. Voy a tomar asiento para que vean la comodidad, el espacio que tiene el vehículo para acostarse, para estirarte, para poner todo lo que tú quieras, por ejemplo. Pues bajar tiene su descansadera, su posapiés, puedes estirar tus patitas bien a gusto. Es un vehículo muy cómodo, tiene sus descansaderas aquí laterales para la cabeza para que no te vayas rebotando, como esto lo tenían muy comúnmente los aviones de Aeroméxico y algunos de Interjet. Entonces, tener este tipo de cosas creo que es maravilloso. Quiero mostrarles algo que está bien padre, es la pantalla. Ha cambiado en muchos sentidos. Antiguamente ya saben que ponían lo que quería el operador o lo que había disponible. Y pues ahora ya ponen un montón de opciones y aquí, por ejemplo, tenemos una pantalla que tiene de entrada USB. Tiene películas, tiene música, tiene estación de audio, tiene canal y tiene videojuegos. Ahí le pones, tiene Adventure Rage, High Clim Racing, Vitra, Angry Birds, por ejemplo Angry Birds. Le apachurras al Angry Birds y puedes ir jugando Angry Birds tal cual. Esa es una tablet que está, la verdad, bastante bien. Tiene todas las características de una tablet con Android. La verdad, está bastante padre. En lo personal, yo creo que una forma de viajar siempre con comodidades como bien importantes, se siente a gusto. Yo no sé, Juanma, ¿tú cómo te sientes? Tú que estás en norma igual que yo. Por primera vez sentí que había un espacio lo suficientemente amplio para mí. Es que venía sentado allá atrás, venía jugando Angry Birds, estaba sentado jugando Angry Birds y ya me acerqué para acá. Porque la verdad es que tiene muy buen espacio. Ahorita estamos así como muy acalabados porque estamos en el pleno sol. Obviamente el autobús no está encendido el aire, pero tiene mucho espacio, está súper cómodo. Y algo que me llamó la atención, lo que decía Omar, es que todavía huele nuevecito. Este autobús no lo han rodado para pasajeros ni nada, ¿no? Ya lo estrenamos. Pero bueno, la verdad es que vale mucho la pena, está muy padre esto. Y bueno, pues vamos a salir del autobús, nos vamos a despedir. Déjame abrir la puerta para... Vamos a pasar, me voy a pasar para acá, espérame, me voy a salir. Quiero que vean ahorita la cabina del operador. A ver, ahí bajamos. Voy a cerrar un tanto para acá. Y bueno, esta es la cabina de un operador. Le decía yo a Juanma que esto tiene más controles que un PlayStation. Tiene más botones, un montón de cosas que puede hacer con una cabina. Yo nunca me había subido a una cabina de un autobús de este tipo. Trae un montón de indicadores, un montón de cosas como de avión que no sé ni para qué sirven. Pero obviamente está para traer una pantalla aquí, Touch, que es como de navegación. Donde creo que puede el operador poner su música, puede poner la radio, puede poner muchas cosas. Prender o apagar el clima. Es muy cómodo para el operador. Es mucho, muy cómodo. Y tiene aquí, bueno, pues para hablar hacia la parte de atrás. Trae sus posaderas, posabrazos. Trae todos sus controles de iluminación interior, exterior y demás. Y bueno, pues creo que esto ha cambiado mucho en los años conforme ha pasado el tiempo. Y esto también me habla de la comodidad de la seguridad con la que viajas. Y de que obviamente los operadores pues también tienen que vivir esta comodidad. Porque son viajes a veces muy largos. Y es muy padre. Es una experiencia única. Yo voy a seguir divirtiendo. Y te voy a dar una vuelta aquí. Lo voy a sacar, lo voy a regresar. Luego les platico cómo me fue. Pues diviértanse, aprovechen de viajar con Primera Plus en este modelo que apenas va a entrar a México. Es una exclusiva. Y la estén viendo a través de Juegos Sujetes y Coleccionables. ¡Vámonos! Y bien amigos, eso fue todo por hoy en Juegos Sujetes y Coleccionables. La verdad es que el programa estuvo bastante padre, mi querido Juan. Increíble, muchísimas cosas padrísimas, un camionzote, muchos camionzotes, muchas cosas padrísimas. La verdad es que un evento que valió mucho la pena, el primer encuentro de buzólogos aquí en Guadalajara, Jalisco. Específicamente en Tonalá. Y agradecer obviamente a todos los patrocinadores. Bueno, estuvo aquí Primera Plus. Estuvo Irizar con este Irizar I8 que está increíble. Vino Mollada Mini Customs. Bueno, aquí están todos los participantes. Hubo gente de otros países de Costa Rica. Obviamente, bueno, pues a Louis Plasencia Jr. Que fue quien desde Los Ángeles, California, se dio a la tarea de organizar todo esto. Y ¿saben qué? Les quiero presentar a alguien. Venga para acá a ver. ¿Cómo van para acá? ¿Cuál es su nombre, señora? Eva Ramírez. Eva Ramírez, déjenme decirles que es la encargada del changarro aquí en esta pensión que está en Tonalá. Y la verdad es que pues muy amablemente se dio a la tarea de apoyar y de participar en este evento, ¿no? Sí, casi ni he dormido. Ah, me imagino porque sí debe ser complicado. Y bueno, pues aquí es una pensión, pues donde hay muchísimos autobuses, viene mucho operador a dejar aquí sus vehículos, ¿no? Viene mucho operador, es este de turismo para toda la República Mexicana. ¡Guau! Pues muy padre la verdad porque este es un punto de partida para muchos lugares del país, incluso hacia el norte, ¿no? Sí, de hecho yo tengo dos hijos que son operadores. ¡Guau! ¡Qué padre! Y le pido mucho a Dios que me los cuide. Así es y así va a ser. Saludos a mis clientes, saludos a Tijuana. ¡Claro! ¿Cómo no? Sonora. Sí. Sobviamente todo el centro del país, ¿no? Sí, porque en agosto me visitan mucho. Eso era todo. Ya saben que este es un lugar, pues... Esperamos. Y con los brazos abiertos porque además el cariño que se siente con la gente que viene es padrísimo. Y pues agradecerle obviamente las facilidades que le prestó a toda la gente que organizó este encuentro de buzólogos, que estuvo padrísimo, ¿no? Espero que se la hayan pasado muy bien. Así es. Como yo, un poco estresadita, pero aquí estamos echándole gan. Y pues muchas gracias de verdad por apoyar el evento. Juan, ¿algo más que quieras agregar, compañero? Pues nada más agradecer también, no nada más a la señora, sino a toda la gente que nos hizo el gran favor de saludarnos acá, de permitirnos hacer entrevistas con ellos y de mostrarnos sus piezas. Muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo año. Así es, pues de verdad, nuevamente no nos podemos terminar de llenar de agradecimientos. Vamos a poner muchas cosas interesantes en la página para que lo sigan. Recuerden visitarnos en www.juegosujetesycoleccionables.com, seguir el Facebook, darle like, todo lo que ya saben ustedes, el share, compartir y demás en las páginas y en todas las redes sociales. Bernardo Méndez estuvo en la cámara, soy Omar Fruzzi Carrasco y nos vemos en la próxima con más Juegos Sujetes y Coleccionables. Bye, bye. Chau.